Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Puede cruzarla Paseo horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota ¡Ah no! Se le pasó ¡Aza! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! No hay duda que se levantó con el pie derecho Mario Le pega el arco y la clava siempre No sé con qué pie se levantó Pero realmente le pega con la derecha O le pega con la izquierda